Hola, buenas, mira, estamos aquí en Solesteti, un centro de belleza aquí en Fongirola, en calle Marbella. Ella es mi compañera Isma, yo soy Cristina y tenemos aquí una modelo que le vamos a realizar un tratamiento efecto boto. Bueno, pues ahora mismo está procediendo a desmaquillar la piel, como hemos dicho, un tratamiento antiarrugas, le aporta mucha luminosidad a la piel y tiene efecto boto. Bueno, ahora mismo le está aplicando un renovador celular que digamos que le va a ir quitando células muertas en la piel para que el producto siguiente le haga mucho más efecto. Entonces con eso, digamos que ella espera un poquito a que seque, arrastra y con eso conlleva, arrastra las células muertas y afina la piel. Se realiza por toda la cara, como ves que está haciendo Isma, pues insistiendo un poco más donde está la arruga. Digamos que la cosmética lo que intenta hacer es una imitación, porque lo que es en inyección es una toxina, que se llama toxina botulínica, que la inyectan en dermatología y lo que hace esa toxina es que evita que la piel pliegue. Lo que hace es estirar constantemente esa arruga. Entonces con la cosmética intentamos hacer una imitación, que es un compuesto que se llama aljireline, que lo que hace es estirar la piel en menos intensidad, pero que a la larga digamos que es menos dañino y el resultado es muy bueno. Pero no es una inyección de una toxina ni mucho menos, es cosmética. Entonces la cosmética no es tan efectiva desde la primera sesión, pero es menos agresiva. Y a la larga pues la verdad es que funciona. Ella está arrastrando la piel, está quitando todo el exceso de células muertas para que posteriormente la cosmética que aplica pues haga bastante, mucho más efecto en la piel. Digamos que va a dejar el poro un poco más descubierto y la arruga, al estar plegada, como es más difícil, pues digamos que le insiste mucho más para quitar las células muertas de ahí. Pues ahora Isma le va a aplicar un serum. Es el serum voto, que como he dicho antes, tanto el serum como la crema contiene argireline, que es un compuesto que evita que la piel se pliegue. Digamos que en menos veces que el voto, que la toxina, pero poco a poco digamos que vamos consiguiendo que la piel se estire. Ella lo masajea bastante, insiste mucho en la arruga, que es donde más queremos que se note el efecto. Y al mismo tiempo que lo masajea, produce calor y dilatamos el poro. Y así la efectividad del tratamiento es mayor. Bueno, ella sigue masajeando con el serum. Normalmente, pues lo está aplicando unos 5 o 10 minutitos hasta que en la piel se produce hiperemia. Pues lo mismo para, digamos, abrir un poquito el poro y que haga más efecto el tratamiento. Bueno, ahora le está aplicando una mascarilla que se llama Biomatrix Carbiargel y digamos que aporta mucha cantidad de argireline, lo que hemos hablado antes. Le da mucha luminosidad y aporta muchísimo colágeno y mucha elastina. La piel al tener ese, digamos, esa gran cantidad de ese compuesto, como que engorda un poquito y disimula mucho la arruga. Ella lo aplica por zonas, lo va a humedecer un poquito con un tónico y va a penetrarlo poco a poco, igualmente insistiendo bastante en la arruga. Eso es un tónico de aloe vera que descongestiona bastante, además es cicatrizante, aclara bastante la piel y ella pues va a estar masajeando durante X minutos hasta que penetre todo lo que tiene ahí en la piel. Masajes, aparte de que relajan mucho a la persona que está ahí, también el seguimiento de la musculación, la musculatura de la piel y todo, reafirma bastante. O sea, a la larga una persona que se realiza muchos masajes tiene la piel mucho más firme. Esto sí que conlleva su tiempo porque no es muy fácil y penetra todo eso. Entonces ella, pues mientras va dando su masaje, relaja a la clienta, lo mismo le activa la piel, le reafirma porque le va haciendo un seguimiento toda la musculatura facial y todo y normalmente suele durar como unos 10, 15 minutillos dependiendo de la absorción de cada persona en la piel. Y me acaba de penetrar, le digamos la mascarilla que le he aplicado antes, la Biomatrix Carbial Gel y seguidamente pues va a hacerle un profundo masaje pues cuello, cara, escote con una crema que se llama Botox también que contiene el mismo compuesto que hemos dicho antes, el argireline y digamos que aparte de con su movimiento va a reafirmar la piel, el cosmético es bastante efectivo. Esta crema pues también se lleva a casa y tiene mucha más efectividad, digamos, aplicándola diariamente. Tiene un gran poder reafirmante, descongestiona mucho también, aclara mucho la rojece, pero principalmente digamos que es reafirmante. Ella insiste bastante pues casi siempre en todos los pasos en los que realiza, en las arruguitas. pues transcurrió los 10 minutos del masaje, ella va a proceder a ponerle una mascarilla que es muy reafirmante, ella la humedece con un tónico específico que tiene un gran poder pues eso, reafirma, nutre, hidrata, todo el tratamiento consiste en eso y toda la cosmética pues tiene ese propósito. Es una mascarilla pues eso bastante curiosa porque se desenrolla, una vez que está humedecida se aplica sobre la piel y transcurrido pues 20 o 30 minutitos se le quita y digamos que más o menos el tratamiento finaliza ahí. Transcurrido la media horita quitamos la mascarilla y ya pues eso, han pasado las dos horas y listo. Más o menos consiste en eso. De todas formas pues si tenéis alguna duda o cualquier consulta estamos aquí, en calle Marbella número 37 y el número de teléfono es 951-26-0106. Gracias por ver el video.